En este momento, les rogamos un minuto de su atención, ya que el protocolo de este campeonato amerita la presencia de los símbolos patrios de Ghana y de México. Invitamos al tenor Humberto Cravioto para que entone nuestro himno nacional mexicano. Señor Cravioto, En estos momentos, ya viene a este cuadrilátero el actual monarca de los Super Mosca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!